CERCA DE 100 PERSONAS CERCA DE 100 PERSONAS CEDERON CITA EN CARTAJENA PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN Y ARBITRAJE EN COOPERACIÓN CON CONFECÁMARAS, UNA INICIATIVA QUE BUSCA FACILITAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CON EL FIN DE DESCONGESTIONAR LOS JUSGADOS DEL PAÍS, LA RAMA JUDICIAL TRABAJA PARA BUSCAR ALTERNATIVAS QUE PERMITAN AGILIZAR PROCESOS Y SOLUCIONAR CONFLICTOS DE MANERA FÁCIL Y RÁPIDA EN ESPACIOS DIFERENTES A LOS ESTADOS JUDICIALES. La ciudad de Cartagena fue el escenario para el desarrollo del curso de formación en conciliación y arbitraje nacional e internacional en cooperación con CONFECÁMARAS, en el cual se capacitó a los funcionarios de diversas entidades en la solución de conflictos. Y es por eso que esto redunda muy positivamente en no buscar los espacios judiciales para solucionar los conflictos, sino que debemos tener nosotros los colombianos que vivimos en una violencia, vivimos en un conflicto permanente, mirar unos mecanismos diferentes para la solución de los problemas. A diario, miles de colombianos deben acudir a los juzgados para solucionar sus conflictos, pero estos presentan una gran congestión. Con el fin de aliviar esta situación, los más de 20.000 conciliadores del país prestan sus servicios en las cámaras de comercio de las diferentes ciudades. Si nosotros unimos esfuerzo todos los 20.000 conciliadores, haciendo conciliaciones todos los días y llegando a acuerdos todos los días, yo pienso que esa es una verdadera descongestión de los despachos judiciales. Este tipo de encuentros organizados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se seguirán realizando en las diferentes ciudades del país con el fin de construir mecanismos que permitan a los colombianos solucionar sus problemas. ¡Gracias!